En el presente módulo se va a desarrollar la historia del traje en el este y sudeste asiático, China, Japón, Tailandia y Laos en el siglo XIX. Corresponde a la investigación sobre vestidos del mundo hecha por Melissa Leventon, quien en la actualidad es conservadora independiente y hasta el 2002 fue conservadora jefe de tejidos en los Fine Arts Museums de San Francisco. También es profesora de historia de la moda en el California College of Art y ha publicado numerosos libros acerca del tema. Para el capítulo particular del este y el sudeste asiáticos, contó con la colaboración de Juan Juan Hu, profesora adjunta de vestidos y tejidos del State University of New York College, quien también ha sido autora y coautora de seis libros sobre moda y vestidos en China y con la colaboración de Hollis Goodall, que es conservadora de arte japonés en Los Angeles County Museum of Art en LACMA. Ella se unió a LACMA desde 1988 y desde entonces se ha desempeñado como supervisora de 250 instalaciones del ala del museo especializadas particularmente en arte japonés, aparte de también planificar instalación y dirigir diferentes colecciones. Es preciso también hacer una, digamos, una acotación y es que las ilustraciones presentes en esta investigación fueron tomadas de Auguste Rosinette, son ilustraciones del siglo XIX, por esa razón, digamos, hay una investigación muy juiciosa en relación a los vestidos del mundo, sin embargo, los detalles, algunos detalles de las ilustraciones pueden no ser tan precisos por el uso de bases, de fuentes, digamos, que no son primarias, son fuentes secundarias. Por esa razón, digamos, elementos de precisión en términos de dibujo, de formas y precisión en términos de color pueden, digamos, constituir un sesgo dentro de esta investigación, sin embargo, la investigación que se hace a través de estas especialistas es una investigación bastante profunda y bastante juiciosa. El vestido de China, Japón, Tailandia y Laos, si bien presenta unos elementos comunes en términos de prendas y de bases textiles, también cuenta con unos algunos elementos diferenciadores. Un elemento importante para señalar de entrada es la seda, que va a constituirse como un descubrimiento importantísimo de hace 5.000 y 8.000 años, en términos de procesos textiles va a ser fundamental tanto para el desarrollo de un comercio regional alrededor del uso de la seda, como para un comercio mucho más amplio con Europa. Una de las primeras apariciones que se encuentran documentadas acerca de la seda en ese contacto entre Oriente y Occidente va a estar vinculada, digamos, al ámbito de la guerra, al ámbito bélico, en tanto los estandartes de los ejércitos persas van a estar elaborados en seda, en seda china, que es de una gran belleza y de una gran suavidad, va a parecer ondeante en este contexto bélico y digamos que la seda va a producir un gran impacto en los romanos, que a su vez van a encargarse de transformarla de diversas formas. Cuando lleguemos al Renacimiento nos vamos a dar cuenta que los italianos van a ser de los principales comerciantes de la seda, eso va a cambiar más adelante en el siglo XVIII cuando Francia se encargue de producir sus propias bases textiles y digamos que en el siglo XIX la producción textil va a estar mucho más fortalecida en Europa, sin embargo, en principio la seda es de origen chino y va a ser un dinamizador económico y comercial importante. Tanto como en China y en Japón la prenda básica va a ser el vestido que va a tener diferentes longitudes, su largo va a cambiar, siempre se va a hacer a través de un cinturón o de un botón que va a estar a su vez enganchado a una presilla. Algo muy particular digamos es el uso de vestidos capa sobre capa con cortes muy similares, las mujeres chinas también van a llevar chaquetas y pantalones en algunos casos, se va a ver digamos esta particularidad con las mujeres chinas, la clase social va a ser un determinante diferenciador de la forma en que se van a vestir las personas, en Japón los hombres y las mujeres campesinas y los miembros de la édita militar sí van a utilizar pantalones casi que de forma generalizada, sin embargo el diferenciador va a ser el tipo de cortes empleados, el vestido japonés va a ser relativamente homogéneo, sin embargo en la China van a verse diferencias debido a la cantidad de etnias que van a cohabitar en este territorio, sin embargo van a existir unos vestidos dominantes o unos estilos dominantes porque que van a pertenecer a las etnias Han, China y Manchu, la Manchu que se encontrará en el territorio de la Manchuria y la Han que va a ser la etnia autóctona y se van a emplear digamos durante la dinastía Qing que va a ser una dinastía que va de 1644 a 1911. Las prendas, las piezas que constituyen estas prendas podían ser sometidas a procesos de corte y confección o podían ser utilizadas sin entallar, sin embargo algo muy particular es que no se hacía un desperdicio de tejido, a lo largo digamos del sudeste asiático continental el traje masculino va a estar digamos muy ligado al uso de pantalones anchos estilo chino con una pieza envolvente en torno a las caderas, también algunos van a llevar el torso desnudo, otros con chaquetas o camisas y en el caso de las mujeres se va a utilizar una pieza de tela alrededor de las caderas cuya longitud va a ser variable. El uso digamos en el sudeste asiático continental en el caso de las mujeres de pantalones no va a ser algo muy frecuente como si va a suceder en China o en Japón. En algunas digamos etnias minoritarias las mujeres van a utilizar chaquetas y leotardos, los leotardos son esas prendas que van debajo, que son de uso extendido, van debajo de las otras prendas. Vamos a encontrar como en gran parte de la población de Laos y de Tailandia también se van a usar prendas confeccionadas en algodón y en seda, unas sedas de producción local, sin embargo en el caso de la nobleza debido a la jerarquía que tenían se permitían el lujo de utilizar tejidos importados desde la India, desde China, Camboya y Malasia. Aquí vamos a ver algunos elementos del traje, del vestido imperial. Aquí vemos a una esposa imperial que está vestida con un atuendo cortesano, lleva un chaopao que es un vestido de corte y un chaocun que es una palda de la corte. El motivo que lleva el vestido que se evidencia acá es el del dragón de cuatro garras, que también se llamaba mang, es el dragón de cuatro garras. La parte inferior de la falda tiene un dobladillo que tiene una gran riqueza y exquisitez en los bordados. Ese va a ser un elemento diferenciador. Vamos a ver, aquí están usando pipas que van a estar muy de moda dentro del ámbito cortesano. Vemos que China de 1850 a 1900, que es lo que nos convoca aquí en esta revisión del vestuario, va a estar dividida por nueve rangos civiles y nueve rangos militares. Cada uno va a tener una asignación de indumentaria y unos elementos, unos signos diferenciadores. Eso también tiene que ver, esta diferenciación indumentaria, esta diferenciación de rangos en términos civiles o militares, va a estar vinculada a un uso funcional. La función que cumple una persona determina la razón de ser, la posición que encuentra dentro de ese engranaje social y eso también determina un uso de vestuario muy particular. En este caso, digamos, a diferencia del atuendo de mujer en cortesano, en el ambiente cortesano, aquí vemos cómo es bastante sencillo el vestuario que se exhibe. El señor tiene un liang mao, que es un sombrero de verano. Utiliza un abanico, el abanico también era de uso generalizado dentro y fuera de las cortes, sin embargo, este uso de sombreros estivales, que por lo general se realizaban en bambú o en ratán, se cubrían con hileras de seda, ese acabado de la punta muy particular indica una posición baja. Esta terminación acá de la punta indica una posición baja, a diferencia de la mujer cortesana que veíamos anteriormente. Aquí vemos de nuevo también al emperador y a la emperatriz, que aparecen vestidos con un traje ceremonial, que va a ser muy parecido para los hombres y las mujeres. Hay una gran cantidad de decoración, una riqueza en términos de bordados. Los motivos de los dragones van a estar presentes. De nuevo está presente el dragón de cinco garras, que va a ser básicamente reservado para el emperador y para los parientes más cercanos. Aquí vemos el emperador, el emperador era considerado el hijo del cielo. Aquí vemos el bufu, el uso del bufu, que es un vestido exterior cortesano. Y el uso del collar de la corte, que es el chao shu. Estos van a ser elementos diferenciadores también. Los motivos con forma de ojo en la pluma, implican que son la pluma de un pavo real que está adornando el sombrero. Y todos los elementos diferenciadores de este vestuario nos llevan a inferir que se trata de un oficial militar. Este bufu lo utilizaban mucho los oficiales militares. Aquí hay un bufu de un funcionario civil. Este es, de nuevo, un atuendo cortesano de la directriz de Ching. Tiene varias prendas que están, digamos, superponiéndose a manera de capas. Y lo que vemos, lo que se ve en los hombros, corresponde a una formalidad para una corrupción importante. Debajo del bufu, que es el indicador de rango y de empleo, lleva un abrigo muy largo, un vestido que se llama... Un vestido largo y lo que vemos, que se sale de las mangas, esos puños que tienen forma de pezuña de caballo, van a llevar el nombre de Matic Siu. Aquí vemos una casaca amarilla, Juan Mangua, que sólo los ministros de una alta posición podían, digamos, portar o los parientes del emperador podían llevar esta casaca amarilla. Esta representaba el mayor honor que se podía exhibir en términos de indumentaria. En estas diapositivas vamos a ver de nuevo la China de 1850 y 1900. Entre 1850 y 1900, sin embargo, va a corresponder a los vestidos de las mujeres Manchu y Han, de estas dos etnias. Durante la dinastía Ching, las mujeres manchúes solían utilizar vestidos de diversa naturaleza, tocados y calzados. Las primeras mujeres, digamos, se cubrían con un traje que llegaba hasta el suelo y presentaba dos aberturas laterales. Debajo de este traje utilizaban un par de pantalones muy holgados, porque las faldas, digamos, eran un atuendo típicamente cortesano. En raras ocasiones eran utilizadas por otro tipo de mujeres. En esta imagen vemos un vestido típico de la mujer manchú, de las mujeres manchúes, que aparece con un vestido que va hasta el suelo. Lleva una bufanda larga que hace de sustituto del cuello del vestido, o sea, lo sustituye, presenta un cierre asimétrico en este caso y presenta aberturas laterales y una banda adornando los bordes. El tocado que lleva esta mujer se llama dalache, es una gran ala elástica y tiene insertada una tablilla rígida para darle una forma horizontal en la parte superior. Aquí vemos el vestido de las mujeres Han. Todas las mujeres que se muestran en esta ilustración llevan chaquetas largas con cierres asimétricos, están decoradas además con bandas bordadas y de acuerdo a... Existe además una particularidad que es un ideal de modestia que se ve en prendas holgadas que ocultan las figuras, las formas del cuerpo. Eso es como muy importante en términos culturales. Utilizan el doble que son las bandas para la cabeza prendidas con flores que se colocan en torno a la frente y era un complemento, digamos, de uso muy común. Aquí vemos la falda cara de caballo. Cara de caballo es la Mamián Kun, sin embargo van a ver otro tipo de faldas como la Baise Kun, que es la falda de cien tablas, la Feniu Kun, que es la falda de cola de fénix, Yulvin Kun, que es la falda de escama de pez y la Yehua Kun, que es la falda de luz de luna. Van a ver diferentes tipos de faldas. Esta que estamos viendo es una falda de corte rectangular que se coloca debajo de la cintura a modo de sección integrada a otra falda. Las que vemos acá abajo son variantes de faldas. Con respecto a estas mujeres, llevan una gran cantidad de bordados, está una riqueza en términos gráficos. Estas mujeres, digamos, ya de una escala social menor, quedan mujeres pobres, no podían permitirse este tipo de lujos. Esto va a ser, digamos, unas bandas muy sencillas, bordadas, las que se encuentran en este tipo de prendas de las mujeres pobres. Y vemos que la mujer está sujetando un abanico plegado, que era un complemento habitual, tanto en hombres como en mujeres, dentro y fuera de las cortes. Constituye un elemento funcional, pero también era de orden decorativo. En estas imágenes vamos a ver el vestido propio de la ópera china. Durante el inicio y mediados del siglo XIX, el género de la ópera pequinesa fue, digamos, de una gran importancia y tuvo un gran desarrollo. Pronto ganó popularidad dentro de la corte imperial, digamos, fue como un proceso progresivo. Los vestidos empleados en la ópera pequinesa eran vestidos que incorporaban elementos de diversas escuelas anteriores a la ópera china. Vamos a ver cómo se encuentran. Hay cinco categorías principales. El mang, que es el traje de pitón para las familias reales u oficiales de alto grado. El pi, que es el vestido informal con un escote simétrico para la clase alta. El cao, que es una forma estilizada de armadura. El c, que es un vestido informal, normalmente con un escote inclinado. Y el yi, que presenta distintas formas y se utilizaba para papeles especiales. Este tipo de divisiones reflejaban o evidenciaban también personajes de diversa naturaleza y funcionaban como un diferenciador social de jerarquía. Aquí encontramos una armadura militar ching. Es la que se ve en esta ilustración. Vemos que es una armadura sin mangas que tiene diversas capas, que lleva piezas simétricas y permiten proteger las partes, las zonas vitales del cuerpo. El yelmo que se ve en esta ilustración es fabricado en cuero. Era fabricado en cuero. También puede ser utilizado en materiales metálicos. También hay una diferenciación, una división de secciones que daban protección completa al cuello. Hay una cantidad de adornos de la cimera como materiales y bordados de armadura. Vemos como hay motivos animales y florales que van a ser, digamos, diferenciadores del rango militar. El kauki que vemos en esta ilustración presenta unas banderas de armadura aquí en la parte posterior. Esas cuatro banderas triangulares que se encuentran en la espalda de la armadura significan algo. Significan que el personaje está completamente equipado para la batalla. El uso de estas banderas además tiene un origen en los pendones de mando de los antiguos oficiales militares y el diseño normalmente hace juego con el color de la armadura. O eso es lo que, digamos, se encuentra en los relatos. Tiene, presenta bordados de dragones y los movimientos del personaje se ven subrayados por el movimiento de las enseñas, lo cual aporta mayor dramatismo a las escenas de combate en las que participaban este tipo de personajes. Aquí vemos una armadura blindada, la ying kau. Además, es una armadura femenina que tiene una forma muy similar a la armadura masculina. Sin embargo, presenta colores mucho más vivos y el bordado es mucho más decorativo. También presenta flecos, presenta numerosas citas que van a colgar de la parte inferior. El tocado a juego, es un tocado que hace juego con el resto del vestuario, aparece además realzado con dos plumas bastante coloridas. Aquí de nuevo vemos la presencia del yunjian, que es el cuello de nubes. Aquí en la ilustración, en la parte derecha, este cuello de nubes. Digamos, va a ser utilizado por las mujeres en la cotidianidad. Sin embargo, en principio fue utilizado para asistir a la ópera china, para ser un indicativo de la formalidad de este acontecimiento y también para resaltar la belleza del personaje femenino. A menudo se encontraba bordado y decorado con flecos. Si bien hemos visto algunas prendas correspondientes al ámbito cortesano, también al ámbito de la ópera, aquí vamos a ver indumentaria digamos de orden mucho más ordinario, va a ser de uso más cotidiano por los hombres y las mujeres del Japón en el siglo XIX. El kimono también llamado kosode de la era premoderna va a ser una pieza fundamental. En este caso vamos a ver está el kosode el kimono que es una túnica, en este caso tiene un cierre frontal. El jaori que es un abrigo corto, un abrigo además acolchado para un clima frío. Otra particularidad son los tabi que son estos que encontramos son los calcetines que tienen una separación para el dedo gordo y gueta que son unos huecos altos en madera. Así como vemos esos huecos altos en madera también utilizaban se utilizaban unas sandalias con correa llamadas sori. Aquí en este grupo de samuráis que se ven ahí son unos samuráis pertenecientes al periodo Edo que es el periodo comprendido entre 1615 y 1618 estos samuráis van a también encontrarse dentro de una sociedad profundamente dividida y jerarquizada que van a tener una indumentaria para los guerreros en este caso los samuráis son los guerreros de una clase alta también va a haber una indumentaria para los granjeros para los artesanos para los mercaderes aquí estos estos tres samuráis van a van a estar van a vestir un kosode con hakama la hakama es la falda abierta y digamos las 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 prendas que van a utilizar eran que utilizaban eran confeccionadas generalmente en seda en lana o en ramio que era una una fibra vegetal también utilizaban eventualmente abrigos en cuero o en un algodón bastante acolchado por las condiciones climáticas aquí vemos un samurái maduro es un samurái que lleva un kosode que está metido en la hakama y está sujetado por un ovi que es este elemento que nos permite sujetar aquí en la parte central lleva la parte superior de la cabeza afeitada y un rizo doble de pelo engrasado el hakama deja ver dos juegos de tirantes largos ambos que están colocados en torno al cuerpo atados por el frente y en la espada vemos la espada característica de los samuráis que es una katana aparece asegurada en la cintura del hombre atravesando el ovi que es el que también le da permite la sujeción del kosode aquí vemos al peregrino este atuendo particular del peregrino lleva un sombrero de bambú llamado ajirogaza lleva un kosode lleva un ovi también vemos como la digamos se alcanza se alcanza a evidenciar el uso de leotardos y lleva unas sandalias sori este peregrino esta la vara de bambú que sujeta en la mano servía para espantar las las moscas sin asesinarlos sin matarlos era como para sin necesidad de aplastarlos poder espantarlos aquí vemos el atuendo de un sacerdote budista lleva un vestido bastante formal que es el coromo lleva una quesa sobre el coromo que es una prenda tejida a partir de una serie de parches de ropa usada vemos una pieza larga rectangular que envuelve el cuerpo y sobre todo envuelve el hombro aparece atada a ambos extremos a través de anillos también lleva una bolsa que esa bolsa permitía llevar textos y efectos personales aquí vemos la girogaza que es el sombrero de bambú que la está sujetando en la mano vemos un abanico decorado este básicamente es una prenda de ciudad para clima cálido muy de uso muy común el uso del el hecho de llevar la cabeza afeitada era un símbolo muy propio de los de los sacerdotes budistas de los sacerdotes teglares budistas sin embargo durante el periodo Meiji que iba de que comprendió desde 1868 hasta 1912 los hombres empezaron a llevar la cabeza rapada como señal de modernidad ya no era de uso exclusivo de los sacerdotes aquí vemos como el hombre lleva un kosode un haori un obi sujetando el el kosode el tabi y gueta el vestido no lleva muchas capas las capas son ligeras pues porque es para un uso en clima cálido aquí vemos a continuación algunos vestidos de mujeres japonesas del siglo 19 en este caso vemos a una mujer samurái la indumentaria que lleva puesta se tejía a partir de componentes digamos de los mismos componentes de los que utilizaban mujeres mujeres de otras clases sociales sin embargo había un elemento diferenciador en la ropa digamos de las esposas de los samuráis y era la calidad de la tela generalmente o frecuentemente digamos en el uso de en las telas utilizadas por esas mujeres de los de los samuráis se utilizaba seda o ramio con motivos y tintes que eran digamos de 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 fabricación bastante dispendiosa y por lo tanto bastante costosa las técnicas empleadas eran de gran complejidad en el estampado de estos de estas bases textiles incluso ocasionalmente utilizaban hebras metálicas aquí vemos estas mujeres vestidas con ropa de calle de nuevo vemos que el cosode era una prenda bastante flexible se podía pues aquí vemos como el lobby se 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 utiliza para sujetar esos cosodes de nuevo y vemos el auri que es el abrigo corto ya lo veíamos también en los en los chinos ese permitía digamos una protección de las inclemencias del clima y al igual que los hombres las mujeres también utilizaban las quietas o los ori que son los huecos de madera o las sandalias que tenían correas generalmente para salir al exterior se utilizaban este tipo de calzado y dentro de los dentro de las viviendas iban descalzas o utilizaban los tabi que eran los calcetines ya para uso digamos dentro del hogar esta mujer digamos lleva está sujetando está cargando a su hijo en la espalda lleva el aori el abrigo corto lleva el cosode que es el típico kimono y lleva kimonos interiores además que llevan el nombre de nagahuban básicamente digamos esta madre de este hijo pertenecen al periodo Edo y el kimono del bebé también tiene varias capas por protección para mantener al bebé caliente el niño finalmente vemos como aquí tiene un gorro cuadrado un tocado cuadrado esta mujer es la se supone que es la ilustración corresponde a la esposa del mercader y el cosode que lleva es un cosode a cuadros podía ser un cosode a cuadros o rayas digamos el que estaba muy de moda para la época eso era finales del 18 cuando las leyes gubernamentales sobre el vestir comenzaron a restringir la extravagancia en la indumentaria que podían llevar los diferentes habitantes de las ciudades se empezaron a popularizar este tipo de cosodes a cuadros o a rayas aquí vemos el furisode que es un cosode que presenta aberturas muy grandes en las mangas también presenta el tradicional obi que ayudaba a la sujeción esta prenda empezó a ser digamos era usada por mujeres solteras básicamente en este caso está usada siendo usada por una bailarina como se ve a mayor edad quien lo llevaba digamos tenía un menor nivel una mayor cantidad de elaboraciones en términos digamos de sujeción aquí vemos una gran elaboración en la mujer que es una mujer joven una bailarina las presentes ilustraciones las siguientes ilustraciones corresponden al vestuario en Laos y Tailandia en el siglo XIX se trata de vestidos masculinos y femeninos y Racinet los ilustra haciendo una mezcla de clases sociales de oficios y se supone que fueron extraídos de fotografías de mediados del siglo XIX tanto la ropa laoisiana como la ropa tailandesa va a estar basada en piezas de tela tejida sin confeccionar envueltas alrededor del cuerpo o alrededor del torso en una gran diversidad de formas eso es lo que va a ser una variación como se va a sujetar esas piezas de tela aquí en este caso estamos viendo una bailarina tailandesa esta mujer lleva un tocado muy alto lleva extensiones metálicas en las uñas es digamos un vestuario de una gran complejidad lleva un corpiño brocado con metales es ajustado es un corpiño también de manga larga bajo las piezas rígidas para los hombros decoradas con bordado han sido bordadas en hilo metálico la falda rectangular tiene el nombre de choncravén y aparece colocada entre las piernas metida bajo un cinturón la faja brocada también cuelga en la parte frontal vamos a ver como es un vestuario de un de un gran nivel de complejidad estas mujeres de la etnia lao tienen un vestuario mucho más sencillo se trataba en la anterior era una mujer tailandesa una bailarina esta va a ser una mujer correspondiente a la etnia lao es una etnia procedente de muang paya que es al norte de tailandia lleva vestida digamos un fashin que es la típica tela laoiciana en torno a las caderas que se utilizaba en torno a las caderas la forma en que se utilizaba se colocaba en primer lugar el pashin tejido como un tubo después se plegaba en las zonas laterales y en el frente formando una línea diagonal y finalmente la banda de la cintura se doblaba sobre un estrecho cinturón con flecos que es el que podemos apreciar debajo de la cesta que está cargando esta mujer aquí estamos viendo a la esposa del rey Rama IV de Tailandia este dibujo fue sacado de una fotografía de 1862 y muestra a la reina vistiendo una pieza brocada en oro sobre el hombro un cinturón atado con una hebilla y una pieza de seda para las caderas hecha de matmi que es una trama de hilos teñidos y anudados antes de tejerse aquí vemos un intérprete lavisiano que también digamos este dibujo fue realizado a partir de una fotografía del siglo XIX se trata de un intérprete lavisiano que perteneció a la comisión exploradora de Mekong es una comisión exploradora así como aquí tuvimos la comisión coreográfica en el siglo XIX que se encargó de retratar los tipos propios digamos del territorio aquí se trata de precisamente de una comisión exploradora del Mekong que se desarrolló de 1866 a 1868 este personaje este intérprete viste una chaqueta corta y cuadrada de raso de seda con una decoración metálica que presenta además un apéndice de tela colocado sobre un pachín de seda que le llegaba hasta el tobillo y también presenta un pañuelo en la cabeza que además está atado en la nuca un pachín que se desarrolló que se desarrolló en la cabeza que se desarrolló